Alerta. El caló hispano hace temblar la política verde de Biden. En un giro que ni los más escépticos podían prever, la jerga popular hispana conocida como Spanglish o caló, parece estar en medio de la tormenta que sacude a las empresas de energía renovable en Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos de la administración Biden para impulsar la energía verde, la caída de las empresas eólicas y solares amenaza con dejarnos sin chamba y en el mero mole del caos energético. Resulta que la inflación y los ajustes de estrategia han dejado a las compañías de energía renovable tambaleándose. La semana pasada, Siemens Energy anunció que su división Siemens Gamesa recortará 4.100 empleos, y no es el único caso. Shell y otras gigantes energéticas están vendiendo sus participaciones en proyectos eólicos, dejando un vacío que podría hacer que Biden grite ¡Ay caramba! Las metas de Biden de generar 30 gigavatios de energía eólica marina para 2030 están en riesgo de quedarse en puras habladurías. Los proyectos como Vineyard Wind 1 y South Fork apenas están aportando una fracción de la capacidad necesaria, y con solo 5 años y medio para llegar a la meta, parece que la administración necesitará más que un milagro para cumplir sus promesas. Y mientras tanto, Texas, con su fama de no mess with Texas, podría enfrentar apagones este verano. El Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, ERCOT, advierte que el estado podría tener hasta un 16% de posibilidades de apagones continuos. Parece que los texanos tendrán que acostumbrarse a vivir con un «me vale» ante la inestabilidad de su red eléctrica, sobrecargada por la capacidad eólica y solar impredecible. Incluso a nivel global, la situación no pinta mejor. Un informe de Wynn Logics indica que la inflación y los cambios estratégicos harán que no se alcancen los objetivos de energía eólica flotante en alta mar. Y en Europa, los subsidios a los productores de energías renovables se han duplicado, lo que ha llevado a Alemania a desembolsar hasta 20 mil millones de euros para mantener a flote su ambición verde. Así que mientras Biden lucha por su política verde, el calor hispano sigue demostrando que hasta en las cuestiones energéticas, la mezcla cultural y la ironía, pueden ser las verdaderas protagonistas del escenario. ¡Qué cosas, no!